La primera medida que dio el fiscal Chávarri fue unir a las fiscalías de Lavallato bajo la tutela de Rafael Vela, un fiscal para mí hasta este momento transparente, intachable. No pongo las manos al fuego por nadie. Pero Hamilton Castro estaba convertido en una tortuga, y lo dije varias veces, y Germán Juárez estaba tratando de conseguir y conseguir información para denunciar penalmente, como espero lo haga en algún momento, no sé cuándo, porque hasta ahora no sabemos cuándo, a Ollantumala y a Nadine Heredia, y también en el paso a todos los lavadores de activos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que en el medio el fiscal Juárez se encontró con qué, con el audio de madre mía, y entonces ahora Ollantumala y a Nadine Heredia aterrados. ¿Aterrados por qué? Yo pregunto por qué. Porque se sepa la verdad. En serio. Bueno, el fiscal Chávarri hoy está aquí en el programa, y todas las preguntas que quieran hacérmelas, por supuesto que las contestaré. Lo único que no tolero son los insultos. Lo único que yo no voy a tolerar, ni en mi estudio, mientras yo tenga programas, ni en mi vida personal, son los insultos y los adjetivos malsanos. Y señora Nadine Heredia y señora Cintia Montes, usted ya vino una vez, señora Cintia Montes, las puertas de este programa están absolutamente abiertos, igual para el presidente Ollantumala. Yo sé que el presidente Ollantumala solo va a un canal de televisión. No importa. Todos los periodistas queremos entrevistarlos. Yo estoy en la cola, y por supuesto tengo un cuestionario abierto y sin censura, sin anestesia. Pero mi cuestionario no se lo voy a mandar. No se lo mando a nadie, imagínense. Y dicho todo esto, disculpen si me he extendido. Voy a darle la... Sí, creo que me he extendido. Y se la me está diciendo, ¡milagros! Ya. Lo único que me ponen aquí de veto es el tiempo, se lo juro. Después trajo con mucha libertad. Le voy a dar la bienvenida al fiscal de la Nación. Y discúlpenme por haberme extendido en un terreno personal. Doctor Chavarri, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muchas gracias. Bueno, agradeciéndole la invitación, milagros. Estamos aquí para conversar, para comentar algunas actividades que venimos desarrollando en el Ministerio Público. Ya tenía más o menos ideado lo que podríamos conversar, pero sin embargo, ya el momento que iba a acostarme, a descansar, porque tenía una jornada muy grande, muy larga en estos días, me doy con la sorpresa de este audio, que la verdad que me ha indignado. Y hay otro... Bueno, hay un audio que dice Inostrosa, habla con Camayo, ¿no es cierto? Hay otro audio, que es al que se está refiriendo el fiscal de la Nación, en el que Camayo y Inostrosa vuelven a ser protagonistas. Esta vez Inostrosa le pide a Antonio Camayo hacer una cena, una reunión, algo en su casa, con periodistas para salvarle el pellejo a Chavarri, porque dice que los caviares se lo quieren tumbar. Veamos el audio para luego escuchar el descargo del fiscal Chavarri. Mi amigo Gonzalo Chavarri tiene luego gente contigo. ¿Con quién? El futuro fiscal de la Nación, Gonzalo Chavarri. ¿Ya? Ya quiere una reunión con los medios, no sé si tú puedes hacer en tu casa, con los que se pueda. Ah, ya, pues, acá. La semana que viene, a partir del martes. Ya, por favor. Pero de una vez se anota en tu agenda, ¿no? Por favor. Ya. Ya, a todos los medios, amigos tuyos nomás, pues, ¿no? De todos los medios de comunicación, escritos, hablanos, televisivos, que sea. Ya, perfecto. Fabuloso. Es el peteto, es el peteto, es el peteto. Entonces, eh, los invito a esos almuerzos y ahí yo ya lo digo, pero tiene que decirme con participación para comprometerlo a él, ¿ya? Ya, fabuloso. Porque ya se están metiendo los caviares, pues, están vetándolo a mi amigo. Ya. Y necesita prensa, ¿ya? Fabuloso, extraordinario. Ya. ¿Viste, ya? Yo lunes te recuerdo. Bueno, doctor Chavarri. Sí, señora. El señor juez Inostroza Pariachi, ¿es su asesor de prensa? Definitivamente que no. Precisamente por eso le indicaba que estoy indignado por este audio, que en lo personal no dice nada, pero sí dice mucho en cuanto a la imagen que debo representar como cabeza del Ministerio Público. Él le pide una reunión con periodistas porque a usted lo quieren matar, ¿no es cierto? Sí. En ningún momento al doctor Inostroza le he pedido que sea vocero y que tampoco interceda por mí en alguna actividad. Me estoy sorprendido porque, en primer lugar, cuando él se dirige al señor... Antonio Camayo. Antonio Camayo le indica que hay que hacer una campaña en favor de... me menciona a Gonzalo Chavarri y él dice, ¿con quién? Sí, claro. O sea, Antonio Camayo aparentemente no lo conoce. No me conoce. Esa es otra pregunta. ¿Usted conoce a Antonio Camayo? No lo conozco, señor Antonio Camayo. ¿Nunca ha estado en su casa? ¿Nunca? 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 ¿Nunca hemos estado en reuniones? ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Y Inostroza Pariachi? Mire, él es magistrado con mucha antigüedad. Yo, antes de ser fiscal, hace 33 años, he sido juez. Y en algún momento hemos... bueno, con él hemos coincidido porque hemos jugado fulbito, fútbol, ¿no? Como actividad deportiva. No solamente con él, indudablemente, sino con los magistrados que siempre hemos participado en esta actividad. Él ha seguido su carrera judicial. Yo he seguido la carrera fiscal. En este último año hemos coincidido en la Academia de la Magistratura, en donde él, al igual que otros dos colegas de él, enviados por la Corte Suprema, son miembros de la Junta Directiva de la Academia de la Magistratura. Eso quiero aclarar para que sepan que ellos son enviados por la Corte Suprema y yo soy enviado... O sea, no es que usted los definó a de él. Elija, no, nada, por el estilo, ¿no? Y respeto por la Corte Suprema que envía a sus representantes y también la Junta Fiscal le lo hace mediante dos representantes que soy yo y el doctor Tomás Galvez. Pero yo quiero llegar a Inostrosa Pariachi, que es un gran apartado, después de todo lo que hemos escuchado en los audios, este señor para mí debería estar por lo menos con prisión preventiva, pero yo quiero aterrizar a este personaje en un segundo. Primero le quiero hacer varias preguntas sobre usted, doctor Chavarri, porque lo están deslegitimando. En primer lugar, usted es un fiscal de carrera. Así es. ¿Hace cuántos años está en el Ministerio Público? Yo el 28 de octubre de este año voy a cumplir 41 años de servicios. Vale decir que cuando yo era miembro del Poder Judicial en el año 77, el Ministerio Público no se había creado, estaba integrado al Poder Judicial. Y es en esta oportunidad en la que yo estuve hasta el año 86 en el Poder Judicial, en la que fui empleado, juez de paz letrado, secretario de la Corte, juez instructor, y luego pues abracé la carrera del Ministerio Público en el año 86, en la que también, y digo gracias a Dios, he logrado pues también quemar etapas. Estoy ahí desde las primeras etapas, provincial, superior, supremo, titular siempre en todas las instancias. Y usted hoy día en la Junta de Fiscales es el fiscal más antiguo. Sí, soy más antiguo porque, más antiguo en cuanto a la función, claro, dudablemente, pero en el cargo es el doctor Pablo Sánchez. No, yo sé, o sea, él era el fiscal de la Nación, pero como no iba a ir a la reelección, eso es para que el público entienda, por derecho de antigüedad le correspondía a usted, que era más o menos creo que lo que habían acordado las juntas de los fiscales. Y entonces, hay un punto de su pasado que empieza a salir y me gustaría que usted nos aclare hoy. Usted fue secretario de una de las peores fiscales que ha tenido en la historia, que es Blancanel Ida Colán, ¿correcto? Así es. Muy bien. ¿Usted sabía todo lo que hacía Blancanel Ida Colán? Bueno, voy a hacer un relato muy corto. La doctora Colán llega aproximadamente al año 1991 mediante una comisión de reorganización precisamente con el gobierno del ingeniero Fujimori. Ella llega y reorganiza, bueno, a su manera, a su forma, ¿no? De acuerdo a cuál. Cada gobierno tiene su estilo. Vienen a reorganizar, a hacer una serie de actividades. Y bueno, nosotros ya estábamos, ya éramos miembros titulares del Ministerio Público. De la noche a la mañana, el año 94, cuando yo ya era fiscal superior titular, la doctora me llama y me propone para ser secretario general de la Fiscalía de la Nación. ¿Y por qué? Porque ella ya me conocía en el Poder Judicial. Ya le referí que yo había sido miembro del Poder Judicial y en algunas reuniones nos encontrábamos, ¿no? El caso es que cuando la doctora me propone ser secretario general de la Nación, le dije, doctora, yo le agradezco que tenga esa confianza en mí, y vamos, este, pero yo, la verdad, yo, mi trabajo es expedientes. Yo soy de tribunales, yo soy de alegatos, soy de... ¿Usted es penalista? Penalista. Y soy, este, persona que estoy ambientada. Yo soy de expediente, así le digo, recuerdo. Pero ella me dijo, pero yo tengo confianza en usted, doctor, que hice este trabajo. Usted conoce el Poder Judicial y conoce las actividades del Ministerio Público. Pero insistió, insistió y al día siguiente apareció mi nombre en el peruano, encargada de la Secretaría General de la Corte. ¿Sin que usted aceptara? Sin que yo aceptara. Las cosas se manejaban así. Y, bueno, este... Pero usted pudo decir, no, no quiero. Lo dije, pero, la verdad... Ok, cumplió órdenes. Cumplí, cumplí, dije, bueno, bueno, en fin, era una experiencia. Ya. Conozco, porque haré mi experiencia en este trabajo. Además, la doctora también había sido agente fiscal en su momento, ¿no? Entonces, bueno, pero... ¿Y sabía luego que, y luego se enteró usted, o empezó a sospechar de que Blanca Nélida Colán era un tentáculo de Fujimori de Montesinos? Sí, claro. Yo estuve en el año 94, 95, vale decir, durante el primer gobierno del ingeniero Fujimori, donde aparentemente todo era normal, las cosas se desarrollaron dentro de una gestión de la doctora que no llamaba la atención en el sentido de algo negativo. El Ministerio Público creció, hubo más locales, se informatizó, toda la institución estuvimos mejor que el Poder Judicial, y eso llamó la atención porque la doctora inició una gestión importante. Pero yo estuve un año únicamente. El año 95 ya me aparté, de alguna manera, vi la manera de convencer a la doctora para ya retirarme del cargo, y no porque hubiera visto algo malo, sino porque no me ambientaba, no era mi trabajo el administrativo, sino el mío era el jurisdiccional, el de la fiscalía, el de tribunales, le digo. El caso, el problema, los problemas se desatan, y esta mala imagen comienza a irradiar durante el segundo gobierno de Fujimori. Ahí es donde comienzan los nombramientos de provisionales, de una forma irregular. Bueno, nosotros como entidad jerárquicamente organizada no podíamos reclamar, porque nosotros simplemente nos limitamos a hacer nuestro trabajo transparente, sano, y cada uno respondía por su trabajo. Ese es el caso, y nosotros... ¿Qué piensa hoy de Blanca Annalida, Colán? ¿Qué pienso hoy día? Que desaprovechó una gran oportunidad para haber hecho un buen trabajo en el Ministerio Público, y no sé en base a qué y por qué factores ella, pues, de alguna manera, torció su línea hacia el gobierno. Detalles no conozco, pero sí sabemos ya ahora por historia, por la sentencia condenatoria en la cual ella ha sido pasible de ser sancionada, que hizo las cosas mal, definitivamente. ¿Con una delincuente? Sí, fue condenada. Fue condenada por ese delito de guardo carcelería, cerca de 10 años. Sí, claro. Y yo lo lamento por la institución, porque aquí quien pierde no es la persona, es la institución. Nosotros velamos por la buena marcha de la institución, y ese es el espíritu que nos persigue a muchos que, como yo, estamos casi toda nuestra vida en el Ministerio Público. Ahora, evidentemente ese lazo profesional al fujimontesinismo con Blanca Nelida Colán ha comenzado a ponerle su primera tacha, ¿no? O sea, ¿usted sería un tentáculo del fujimorismo en el Ministerio Público o un tentáculo fujiaprista? ¿Usted tiene algún vínculo político? En primer lugar, Milardo, le debo referir, yo fui Secretario General de la Fiscalía de la Nación, no fui Secretario de la Autora Colán. Eso debe definirse bien, porque yo estaba como Secretario General de la Fiscalía de la Nación. ¿Qué hace el Secretario General de la Fiscalía? Es un funcionario administrativo que da cuenta de toda la documentación que llega a nivel nacional a la Fiscalía de la Nación, y ella lo clasifica y lo remite al funcionario que debe tramitarlo y algo así. Un articulador, tampoco diría un mes de parte, es un personaje que recibe toda la información y la entrega clasificada a la titular del pliego, en este caso al fiscal o a la fiscal de la Nación, para que ellos dispongan a lo conveniente. Y en esos años que usted estuvo como Secretario General de la Fiscalía, no vio nada turbio, nada raro en la primera etapa del fujimorato. En el primer gobierno del fujimorato. Ahora, en cuanto a la pregunta que me indica si tengo alguna relación política, no la tengo definitivamente, ni del APRA ni del fujimorismo. Eso debe dejar bien en claro. Todas las personas que me conocen en el Ministerio Público saben cuál es mi posición. ¿Cuál es su posición? Mi posición es ser un peruano que quiere trabajar por su institución, y siempre lo he hecho, y en las instancias donde he trabajado, todo el personal, inclusive que yo he dejado, son ahora personas exitosas, y que siempre me visitan, y siempre me piden consejos, y siempre están de mi lado. Hoy en día, ahora que suceden estas situaciones de los audios, me brindan su respaldo. Me dice, doctor, nosotros le conocemos, usted obtuve con firmeza, y siga con su línea, línea de trabajo. Ahora, yo lo conocí a usted, doctor Chavarri, lo he dicho también públicamente. Ayer lo dije en mi programa, estaba intentando mirar el bosque, ¿no es cierto? Yo lo conocí a usted en la época de Ramos Heredia. Ramos Heredia, este fiscal que, bueno, felizmente fue sacado del Ministerio Público, aunque creo que ahora está pidiendo ser recolocado, no lo sé, usted me aclarará. Era un fiscal realmente que tenía unos velos negros sobre su cabeza, ¿no?, de relaciones oscuras con las mafias, y además me acuerdo de los chicharrones, nunca me voy a olvidar de esos desayunos que el Ministerio Público daba, y donde se inflaban, ¿no?, los viáticos, la caja chica, etc. En esa época, y se lo he dicho al público, dos fiscales a los que yo entrevistaba y que luchaban por limpiar el Ministerio Público fueron dos, Pablo Sánchez y usted, y que luego Pablo Sánchez se convierte en el fiscal de la Nación, y el segundo, en orden, es usted, Gonzalo Chavarri. Entonces, yo sí quiero preguntarle, ¿en qué momento ha ocurrido que ahora usted sea el enemigo? Porque supuestamente antes usted y Sánchez eran Batman y Robin, pero ahora parece, en primer lugar, ¿usted se ha peleado con Pablo Sánchez? No, en lo personal yo no tengo pelea ni discrepancia con ninguno de los colegas. Podemos sí discrepar en algunos actos, en algunas gestiones que puedan hacer. ¿Usted discrepó con la vallata? Así es. ¿Por qué? Discrepé porque dentro de mi experiencia, a pesar de que no conocía a profundidad el caso, porque la información nunca me la dieron, una información que pedí, una vez que fui electo, pedí para hacer un diagnóstico de la forma detallada, cómo se estaban llevando a cabo las investigaciones, no me lo dieron, pero a pesar de ello tenía información de las discrepancias existentes entre el grupo de trabajo en la que habían dos coordinadores, dos fiscales superiores. ¿Jami Don Castro y Germán Rafael Vela? No, y el señor Sanabria. Ah, Sanabria, perdón. Sanabria y el señor Vela. Habían discrepancias, lo cual no permitía desarrollar un trabajo corporativo necesario para la investigación. Eso es lo que sí observé. Y mi primera disposición, la primera disposición que hice durante mi gestión, vale decir, yo juré en el mediodía del día viernes pasado, y en horas de la noche, 6, 7, porque estaba organizando mi grupo de trabajo, dispuse la coordinación por una sola persona, por el doctor Vela Barba, la unión, la unificación, porque no había la relación, la concordancia que debía existir para llevar adelante una investigación exitosa. Es una disposición que por mandato de la ley orgánica permite que el fiscal de la nación forme cuadros, forme comisiones, forme grupos de fiscales para la investigación de casos especializados. Ahora, en su opinión, Hamilton Castro fue demasiado tortuga y se peleaba, no sé si se peleaban, pero yo la impresión que tengo de afuera, nunca he logrado entrevistar ni a Juárez ni a Castro, es que en lugar de unir esfuerzos, iban por cuerdas separadas y se perdía tiempo con los peces gordos. O sea, por Dios, mientras uno estaba investigando ya en tu mar, ya en ella, y el otro a Toledo, en lugar de cruzar a los tres, investigarlos bien con un grupo fuerte de fiscales poderosos, al final los peces gordos seguían narando. Claro, ante una mala reorganización, ante una mala tramitación de un proceso, los únicos que se aprovechan son las personas que están vinculadas a una investigación. En este caso, no voy a dar detalles porque todavía estoy estudiando, el caso es inmenso, hay una telaraña que necesariamente hay que investigar. El día viernes en la noche se acercó el doctor Hamilton Castro con otro colega de él, de su grupo de trabajo, a despedirse porque se iban a Francia. A entrevistar a Fabre. A entrevistar a Fabre. Pero recién van a entrevistar a Fabre, pues a Fabre ya debe haber armado bien su estrategia. Seguramente, no, yo tampoco voy a adelantar el juicio porque se podría tomar a mal, pero tengan ustedes la certeza que vamos a llegar al fondo del asunto, vamos a acelerar esta tramitación, vamos a cubrir las deficiencias con las cuales se ha trabajado, aunque se molesten algunos, inclusive los colegas, pero hay que trabajar, hay que mejorar esto. La imagen del Ministerio Público necesita ser recompuesta, más aún con los últimos actos que han sucedido y que vienen sucediendo y que extrañamente se están, de alguna manera, empañando el trabajo del Ministerio Público. Cuéntame el origen de estos audios. Estos audios se han trabajado durante la gestión anterior. Fueron parte de una investigación a Caracol. Aparentemente, claro, fue una investigación a la mafia del Callao, en donde se han hecho una serie de investigaciones y, consecuentemente, se han dispuesto las intersecciones telefónicas que hoy en día se conocen. Pero, digo, aparentemente, pero casi ya estoy llegando a la certidumbre, que estos audios están siendo mal utilizados. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, extrañamente, un día antes de mi juramentación, sale un audio, un audio que no dice nada, ¿no? Solamente un audio en el que dice que el señor Ilostraza me pide una constancia de sus procesos, sus investigaciones que ha tenido, y es transparente, está allí, ¿no? Y el otro que ha salido el día de ayer, en el que no se escucha mi voz, pero de alguna manera esos señores que se ufanan de manejar prensa, se ufanan de manejar, que tienen contactos, ¿no? Imagínense decir que van a hablar con RPP, con otros medios amigos. Sepan ustedes y sepa la ciudadanía que quienes hablan, ya desde hace, de hacía cuatro o cinco meses, ya tenía la voluntad de la Junta y Fiscal de Supremos para nombrarme como su fiscal de la Nación. Tenía esa promesa, ¿por qué? No solamente por la antigüedad, sino porque creen en mi capacidad, creen en mi dirección, creen en mi trayectoria. Y Pablo Sánchez había dicho que no iba a ir a la reelección. Bueno, él en todo momento dijo que no iba a ir a la reelección. Ya, pero aquí hay varias cosas. A ver, usted dice que estos audios están siendo mal utilizados y de alguna manera la pregunta se cae de madura. Entonces, ¿qué? ¿Usted quieren sacarlo de la fijalía? ¿Quieren que no sea usted fiscal de la Nación? Deben haber intereses. Hay personajes que están muy relacionados. Prefiero guardar la reserva porque, como le digo, recién un día tengo tres, cuatro días en el cargo y estoy haciendo una investigación, un seguimiento de la forma como se han conseguido esos audios y cómo se han gestionado, cómo se han trasladado mediante los fiscales que han hecho las escuchas al despacho del fiscal de la Nación. Quiero saber de qué manera se ha realizado, porque también un día antes que yo asuma, el fiscal que participaba en las escuchas fue cambiado. Y muchas veces, muchas personas y muchos medios de comunicación han indicado que yo hice el cambio. Mentira, yo no hice el cambio. No conozco a ese señor que participó en las escuchas y al día siguiente, pues yo aquí asumo, no conozco la... Pero, doctor Saber, estos audios fueron, el origen de estos audios fueron permitidos legalmente porque se estaba investigando a Caracol y sus relaciones con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con los jueces. De hecho, Caracol habla mejor incluso que Inostrosa, ¿no? No, es verdad, perdóneme que se lo diga, pero parece más letrado que el mismo Inostrosa Pariachi. El punto es que si los periodistas, y aquí hay que rescatar el trabajo de Gorriti, de Roxana Cueva y luego de Beto Ortiz, que han estado transmitiendo audios, que ellos no van a decir cuál es su fuente, pero alguien se los ha dado, el trabajo de ellos ha permitido conocer a la ciudadanía que detrás de todo esto, doctor Cháverri, hay una como organización criminal, ¿no es cierto? Walter Ríos ya está preso, pero Walter Ríos, entre que pedía favores para él, para su esposa, y que pedía verdecitos de garantía, dólares, ¿no? Y jueces fiscales que se prestaban para lo mismo, ¿qué le demuestran a usted como fiscal de la Nación? Eso es lo que le quiero preguntar. Después de escuchar, usted dice, estos audios están siendo mal utilizados porque en mi caso, mire, lo han sacado un día antes de ser... Ya, olvídese un rato de usted. ¿Qué le demuestran a usted como el que preside el Ministerio Público? ¿Frente a qué estamos? Estamos frente a una organización que ha trabajado impunemente durante muchos años. ¿Una organización criminal formada por quién? Una organización criminal. Si hablamos del callado, es por la organización que ya sabemos, la mafia esta de la droga, de las organizaciones del caracol. Pero, aparentemente, dentro de este marco, de este tiempo, este plazo que otorgó o que se inició esta investigación, aparentemente han habido ya interceptaciones de mayor data, de antigua data. Entonces, se están aprovechando de esta y de otras, de otros audios para desprestigiar a instituciones, autoridades, que valgan verdades. A mí no me preocupa si aparece un fiscal, un juez, en un audio. Lo único que me quiere es investigar y actuar como fiscal de la Nación y poner que los fiscales correspondientes hagan una investigación. ¿Pero cómo se va a poder investigar usted a sí mismo? Bueno, yo realmente, de los audios que hay, no conozco. No hay nada que me pueda visualizar. ¿Usted no ha pedido ningún verde de garantía? Bueno, sería para mí un insulto que alguien me diga esto, ¿no? Porque yo tengo una línea de trabajo, yo nunca he tenido problemas de ninguna naturaleza y menos de ese orden. ¿Nunca ha sido aceitado, doctor Chavali? Nunca, nunca he sido aceitado, nunca lo permitiría. Es más, la gente no se me acerca, ni siquiera a pedirme ese tipo de actos, ni tampoco ni recomendaciones. ¿Saben cómo soy? Usted pregunte, envíen a reporteros, pregunte a los fiscales cómo trabajo, cómo soy, y por eso ello me ha permitido, inclusive hoy día, ser presidente de la Academia de la Magistratura. ¿Por qué? Porque mis colegas, mis pares del Poder Judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura y de los colegios de abogados que participamos en el directorio me han elegido a mí. Ya, lo que yo sabía es que usted era un fiscal duro de matar, como Sánchez y Chavali. Eso lo sabía por la época de Ramos Heredia, que además soporté una gran presión de la fiscalía cuando tenía mi programa en Canal N. O sea, me acuerdo clarísimo de esos tiempos en los que Ramos Heredia, pues con todo su trabajo jurídico, en fin, trataba de que yo no siguiera avanzando, pero yo le quiero hacer una pregunta, y ahora sí apelo a esa dureza. Le quiero preguntar por su amigo y Nostroza Pariachi. Entonces, usted lo conoce de la época en la que eran jueces. Muy bien. Me va a perdonar, doctor Chavali, para mí Nostroza Pariachi es un delincuente, pero por sobre todas las cosas, como lo he dicho desde que he arrancado otra vez este programa, no solo porque le pida favores, o sea, que a usted le haya pedido que le dé los documentos. Constancias. Constancias. O sea, no le ha pedido que lo limpie, le ha pedido la constancia de los archivos ya para ir a la visa. Una constancia que la puede pedir cualquier ciudadano y se entra al sistema de trabajo fiscal, que está computarizado, se aprieta un botón, se pone el número de la DNI de cualquier ciudadano y sale el... Ya, pero en este caso es el pedido de un juez supremo a un fiscal supremo y este... Y lo que ayer le decía Gisela, ¿no? O sea, ya, el pedido de favores entre... Es una deferencia. ...pares, no sé, pues este... Es como que uno conozca a otra persona y ya, por favor, me puedes agilizar este trámite, que para muchos puede estar muy mal, pero que está en ese terreno. Ya, ok. Para usted hace una deferencia, para otros es un favor. Pero, doctor Chavali, lo que este sujeto ha hablado de un caso de una niña violada es imperdonable. Entonces, yo le quiero preguntar a usted ¿Quién le va a poner el cascabel a este gato? Yo le puedo decir y asegurar, y en eso estamos trabajando, que vamos a aplicar la ley. Aquí no hay compadrazgo, no hay hermandades, no hay amigos. Aquí yo tengo la obligación como representante del Ministerio Público en ser firme, firme en mis actos, firme en mi trabajo. Es más, siempre lo he dicho, nadie es imprescindible en un cargo. Nadie. Aquí nosotros podemos... ¿En ningún lado? En ningún sitio, en ningún lado, como bien lo dice. Aquí vamos a ser firmes. Aquí, el doctor Chavali puede estar uno, dos, tres, cuatro meses, tres años, cumplirá con su gestión, pero durante el tiempo que esté, yo y mi equipo vamos a trabajar con firmeza y vamos a darle una respuesta a la sociedad, al pueblo peruano, que hoy día está preocupado, dolido con todo lo que ve, todo lo que escucha, vamos a darle una respuesta. Ok, pero ayer el doctor Rivera, el abogado de IDLM, explicaba que a fiscal supremo, perdón, a juez supremo lo investiga fiscal supremo y que ese fiscal supremo tiene que ser ordenado por el fiscal de la nación. En este caso, usted tiene que ordenarle a un fiscal supremo. Oye, investiga a este juez supremo que es Inostrosa Pariachi. ¿Quién es el fiscal supremo al que usted le ha encargado? Bueno, no, no, estamos todavía en la etapa del despacho por la prerrogativa que tiene Inostrosa. Tenemos un área que está investigando y que por su calidad, por el aforo que existe. Pero eso es un delincuente, señor. No, no, es el trámite. él ha puesto precio a una niña violada. Es el trámite de ley y cuál va a ser remitido al Congreso de la República porque por su condición de aforado va a remitirse para que se resuelva la situación jurídica de ella. Pero doctor Chabarri, ¿cuándo? Ha pasado una semana, yo me acuerdo de que este audio, me enteré antes de casarme el 12 de julio, creo, donde, perdóneme, es asqueroso, un hombre que dice, ¿cómo es? Ya, ¿qué quieres? ¿Que lo esculpe o le rebaje la pena, hermanito? ¿No? ¿Cómo es? O sea, ¿la han deflorado o no? Por Dios santo. Así es, así es. Ese miserable tiene que irse a la cárcel, ¿o no? Claro que sí, claro que sí. Mire, mire usted, usted me dice, este audio tiene una semana. Sí. Yo tengo tres días en el cargo. Estamos trabajando ello. El sábado y domingo ha impedido que yo pueda realizar un trabajo porque yo trabajo, mi labor es de todos los días, pero el sábado y domingo pues ha sido invitado. ¿Pero por qué Walter Ríos tiene ya prisión preventiva y por qué no y Nostrosa para el H? Porque el tratamiento que tiene el doctor, el señor, este, ya está, Walter Ríos, tiene otro tratamiento, ¿no? Eso no va al Congreso, eso se trabaja directamente a nivel fiscal. Ah, ¿por qué? Y Nostrosa tiene que pasar por acusación constitucional. Prerrogativa, sí, eso tiene foro. Entonces que el Congreso también se ponga las pilas. Así es, yo estoy resolviendo la situación ya pronto, no voy a decir todavía cuál, pero ya pronto, pronto voy a aligerar esto, ya están trabajando en este aspecto. En su criterio, como fiscal de la Nación, el camino de Nostrosa Pariachi es la prisión. Reitero, yo con mi condición de magistrado porque en algún momento voy a tener contacto con el caso, pero sí vamos a explicar con firmeza, vamos a aplicar todo el peso de la ley y con lo que tenemos, con el insumo que tenemos es suficiente para tomar una decisión. Por supuesto. Además, perdónenme, pero si ya como sociedad no nos levantamos huracanados por una niña violada y por ese trato que se ha dado, ya yo creo que mejor todos apagamos la luz y decimos no merecemos ni siquiera llamarnos Nación. Me alegra que eso vaya a resolverse pronto y ojalá el Congreso esté a la altura y pueda hacer la acusación constitucional respectiva. El otro punto, su juramentación. Entonces, he leído de todo. Primero, dicen que usted no es, su juramentación no es legal porque usted no ha jurado ante el presidente Martín Vizcarra que su juramentación al cargo, doctor Chavarri, ha sido irregular. En cristiano es una juramentación bamba. ¿Qué piensa usted? No es así, no es así. Mi juramentación es constitucional y está dentro del marco de la ley. Anteriormente, con la constitución de 1979, la anterior era vigente, se juramentaba ante el presidente de la república porque era quien suscribía los nombramientos, quien suscribía las resoluciones supremas conjuntamente con el ministro de justicia. Pablo Sánchez juramentó ante la junta de fiscales pero estaba Humalas en la mesa. Sí, pero es un acto protocolar porque se invitan a las principales autoridades ¿para qué? Para darle realce a la asunción de un cargo que es sumamente importante. ¿Pero no es obligatorio? No es obligatorio. Pero ahora Vizcarra no ha ido ni como protocolo ni nada. Ha sido un gesto político el que no haya ido. O sea, no lo ha legitimado. Sí, lamentablemente, pero si nos vamos a poner en este caso, vamos a siempre pedir que el presidente de la República esté presente de repente por su agenda no puede. Tal como nos respondió a nosotros que por problema de agenda no se hacía presente. ¿Él le respondió que por agenda no podía? Por protocolo del Ministerio Público me enteré que se habían dicho que había viajado a provincias y yo, a mí me extrañó porque es un acto tan importante viaje, bueno, en fin, es su voluntad. Pero el concepto que tenemos de acuerdo al 158 de la Constitución Política, el fiscal de la Nación jura ante quien lo nombró y quien lo nombró la Junta de Fiscales. O sea, usted no es un fiscal bamba. No es, nunca, nunca lo voy a decir. Tampoco yo hubiera permitido que me tome juramento si hubiera sido ilegal. Igual sucedió, sucedió en el Poder Judicial, antes se juraba también el presidente de la Corte Suprema ante el presidente de la República con la aplicación de esta nueva Constitución, la del 1993, jura ante su par. Ya, Vicente Ceballos, el Ministro de Justicia acaba de decir, Chavarri se tiene que ir, tiene que dar un paso al costado que se vaya a su casa. Las circunstancias no son buenas. El señor Ministro de Justicia ha hecho un mal ingreso a su cargo. Él debe articular, él debe conversar, él debe decir las cosas directamente. Él no conoce los antecedentes, él no conoce de los dispositivos legales, él no conoce el espíritu de la Constitución, de las leyes, él no conoce el por qué precisamente se crearon órganos autónomos. O sea, él no debe ser ministro. ¿Qué es? Bueno, eso ya es decisión del presidente de la República. Pero usted, en cristiano, me está diciendo que no sabe dónde está parado. No, no, no digo eso, pero desconoce que nosotros somos autónomos y precisamente lo que hemos buscado con la autonomía del Ministerio Público es desvincular del poder político al poder de que tenemos las entidades autónomas, sobre todo las que vinculadas, las que tenemos la responsabilidad del manejo de la justicia en el Perú. Doctor Chavarri, ¿usted va a dar un paso al costado? No, no tengo por qué dar. Créame, si yo tuviera, si fuera consciente que hay situaciones que yo hubiera, irregulares que yo hubiera cometido, créame que lo haría, pero veo que no hay nada. Vas a ver que por terceros, por versiones de terceros, porque hay gente que sufana, que manejan una cosa, manejan la otra, que inclusive manejan prensa, imagínese, decir que manejan prensa, entonces, ¿qué quiere decir? Yo, durante el tiempo que he estado, antes de ser electo, usted verá, puede pedir esa información, no tengo ninguna conferencia de prensa, no tengo ninguna campaña a nivel periodístico, no tengo ninguna intervención en el aspecto de propaganda, como para pregonar que yo buscaba ese cargo, yo ya tenía ese ofrecimiento de la Junta de Fiscalía. Bueno, y eso, la declaración pública de que Pablo Sánchez no iba a la reelección también era conocido, sabíamos, bueno, evidentemente por antigüedad estaba casi escrito que usted iba a hacer, pero hasta que la Junta no votara, pues, no se sabía. Han dicho, ¿cómo es posible que Chavarria haya votado por sí mismo? También lo deslegitima. ¿Qué dice usted? ¿Por qué votó por usted mismo? Bueno, el sistema, el sistema de votación se da en la Junta de Fiscalía Suprema, es unanimidad a la mayoría, yo fui electo por aclamación y el día de la asunción... ¿Cómo por aclamación? ¿Todos votaron por usted? Es el término que utiliza la ley, ¿no? Todos votaron por usted. Claro, no es que usted dirimió con su voto. No, no, absolutamente por aclamación es el término que utiliza la ley, sea por unanimidad. Ahí no hubo ningún cuestionamiento. Es más, tuve el apoyo en todo momento de mis colegas. ¿No? El día de la asunción al cargo convocó en ese entonces el fiscal de la Nación a Junta para preguntarle, porque yo también se lo pedí, para ver la situación que se había presentado, ¿no? Todos estuvimos de acuerdo, menos una persona, para que yo asumiera el cargo. Todos, el mismo doctor Sánchez, yo, mis colegas, la única fue la doctora Avalas que no pidió que se suspenda ni que se revoque esta situación, sino que se postergue por unos días. Para que pasara la tormenta del auto. Eso me lo ha reiterado inclusive el día de ayer que ha sido mi primera junta de fiscales de Supremos Extraordinaria en la cual hemos detallado las circunstancias, los antecedentes y han ratificado que ha sido así las circunstancias. ¿Por qué Nadine Heredia está tan histérica con su nombramiento? Desconó, bueno, no podría decir, pero cuando yo estuve en el control interno hice algunas averiguaciones. Por favor, quiero saber, porque yo quiero entender el voz que me causa realmente, o sea, todos los que luchamos contra la corrupción estamos más que felices con la primera decisión que usted ha tomado y creo que lo han dicho varios personajes. O sea, que la fiscalía esté ahora unida luchando contra los peces gordos en Lavallato, para mí es una buena noticia, independientemente de que sea usted o el doctor Sánchez o quien sea el fiscal de la nación, doctor Chavarri, están demorándose demasiado y ahora Fabre canta después de no sé cuántos años, bueno, ya habrá armado su propia estrategia. Pero, ¿qué descubrió usted de los Heredia Humala que ahora están tan histéricos con su nombramiento como fiscal de la nación? Hubieron, hubieron, hubieron investigaciones que se hicieron a nivel disciplinario, ¿no? Por ejemplo, retardo en algunas investigaciones, situaciones que no se habían investigado debidamente. Por ejemplo. El caso de los aportes a la campaña de ellos se había estancado en una fiscalía superior y dispuse la inmediata investigación y eso es lo que se activó y, bueno, exactamente no tengo la información en qué se resolvió y también hechos que guardaron relación con esto, no recuerdo exactamente, pero hubieron varias investigaciones. Todas las activé, eso seguramente es lo que les ha preocupado, pero yo voy a continuar con este caso, con el caso Madre Mía que usted mencionó hace un momento. Madre Mía, los audios encarpetados de Madre Mía, ¿qué va a pasar al final con este caso? Este caso ya está siendo, se activó, está una doctora, la fiscal provincial, la doctora Alicia Chamorro, está investigando, la voy a llamar en estos días para ver cómo va la marcha de esta investigación. Considero que con esta, con esta, con esta aparición de estos videos, de estos audios en poder de un fiscal que no dio cuenta oportunamente a la autoridad jurisdiccional, este, vamos a activarlo. Es más, tengo, puedo decir, y ustedes tienen conocimiento también, que el fiscal que guardó, que encarpetó esas investigaciones, esos audios, no fue ratificado por el Consejo Nacional, la magistratura. ¿Quién fue? Doctor, este, no recuerdo el nombre, este, bueno, en este momento se me va, pero fue, no ha sido ratificado, no ha sido ratificado, bueno, fue castigado, y ahí entonces los Keiko con sus, eran dos millones o tres millones, Gisela, los que decía, tres millones, tres millones, ¿no es cierto? Humala, tres millones, Keiko, a través de, de Bedoya, y de Yoshiyama, Villarán, con su campaña del no, Toledo, Alan García, a través de Alba Castro, bueno, todos y compañía, ¿qué va a pasar? ¿Al final va a caer uno? ¿O vamos a tener que seguir viendo, así, cómo circula uno, cómo tiene precio el otro, cómo se escoge al juez, al fiscal, un par de abogados, y puedo seguir cantando la canción de las torres? Miren, tengan la certeza que vamos a ser rigurosos, vamos a ser muy, 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 muy drásticos con estas situaciones, aunque se molesten, aunque se molesten. Yo, ya le he dicho, yo no tengo, yo no me aferro a un cargo, yo me aferro al cargo, porque, en este caso, me aferraría al cargo, ¿por qué? Porque tengo la obligación de dirigir el Ministerio Público, como debe ser, y olvidarnos de aquellos malos momentos que hemos atravesado. Y si lo acusan constitucionalmente, porque ayer Arana ha dicho en este programa, y también hoy día Montenegro ha dicho que están preparando acusaciones constitucionales contra usted. Si al final el Congreso le dice, Chavarri, no te queremos como fiscal de la Nación, chao, ¿qué va a hacer usted, señor? Yo seré respetuoso a lo que diga, al final es la máxima autoridad, pero estoy consciente, estoy seguro, que estoy trabajando dentro del marco de mis atribuciones, y también dentro del marco que establece la Constitución y las leyes. ¿El fiscal que encarpetó no fue Guzmán Baca? Así es, Marco Guzmán Baca. Muchas gracias a mi Memorex. Qué bien que funciona el inicio. Felizmente, tengo este aparato que me ayuda, porque yo también tengo algunas fallas de memoria, pero Guzmán Baca fue entonces sancionado. Marco Guzmán Baca, sí, sí. Imagínese, yo tengo aquí en mi cabeza el tema que somos quietenos. ¿Sabes lo que pasa? Que fue demasiado ofensivo, doctor Chavarri, que los que siempre presumimos y sospechamos de que el señor Humala había pagado los testigos de Madre Mía y él luego se victimizó, y bueno, todo el mundo se olvidó de Madre Mía porque había que evitar que Keiko fuera presidenta, porque así fue esa encarnizada campaña electoral. Años después, por el fiscal Juárez Atoche, nos enteramos de esta grosería de que fue encarpetado. ¿Usted entiende lo que pueden haber sentido las víctimas? Entiendo la indignación, es más, pero este caso tuvo una particularidad. fue que los testigos que aparentemente estuvieron vinculados a este hecho se retractaron, dijeron que no, que habían mentido. Entonces, esto en algo empantanó el tema. El fiscal Pablo Sánchez que en ese tiempo tenía que acusar y el juez San Martín que resolvió que no, dijeron lo mismo, que los testigos se habían retraído, pero bien raro. Pero posteriormente aparecieron los sábados. Sí, claro. Hay que tener en cuenta eso. Sí, yo sé que han aparecido recién con el fiscal Juárez Atoche y si él no hubiera metido las manos, o sea, hasta ahora, hoy en tu mala seguiría diciendo que es inocente. Sí, bueno, ahora, pues el trabajo fiscal, los fiscales están presentes en todo momento y podemos, con nuevas pruebas, activar cualquier investigación. O sea, hoy en tu mala y en heredia van a volver a prisión. No puedo adelantar tampoco, pero sí, vamos a apurar, vamos a tramitar cuanto antes este caso que ya está muy, se está dilatando mucho. Voy a pedir informe también del doctor Juárez con el cual aprecio que tiene una buena atención, es un fiscal de línea y vamos a trabajar arduamente en el tema. ¿Y Toledo alguna vez vendrá al Perú? Bueno, ya es un tema de extradición, es un tema que ya está en manos de la justicia norteamericana. Hay un equipo, tengo un equipo de abogados que están activando, los que están trabajando la tramitación de estas extradiciones. Bueno, doctor Chávarri, yo espero que esa no sea la última entrevista. Yo sé que he insistido mucho, lamento haberle estado bombardeado, bombardeado el WhatsApp, pero mi última pregunta va por este terreno. El bosque a veces, uno ve ciertos ángulos y ciertas luces, pero a veces el bosque puede ser más aterrador, ¿no? ¿No será, doctor Chávarri, que el narcotráfico, la minería ilegal, los señores lavadores de activos, han encontrado en el Ministerio Público y en el Poder Judicial a través de organizaciones criminales, nexos, incluso empresariales, para que a través de eso todo se acomode de acuerdo a sus intereses? O sea, Nadine Heredia escribió, el juez se puede escoger. Esa frase ha quedado sellada. Pero no solo eso, las víctimas de la señorita Kimberly, la ciudadana canadiense, que ha desaparecido y que supuestamente ha sido asesinada por su propio marido, los familiares han dicho que él mismo dijo que en el Perú la justicia tiene precio, que aquí todo el mundo tiene plata y que solo se queda preso doctor Chavarri, el que no tiene el dinero para aceitar. De hecho, hay quienes piensan que todos los consorciados de Lavallato, Grañi Montero, JJ Kamed y el famoso Ixa, han salido porque tienen plata. Entonces, no será doctor Chavarri que el poder del dinero, oscuro, no oscuro, como usted quiera, narcotráfico, minería ilegal, lavado de dinero, lo que sea, ya los ganó, ya les ganó la batalla porque ahora tomó a un fiscal supremo, tomó a un jefe de un poder judicial de una región tomada por los narcos. Juez supremo. Juez supremo, bueno, Walter Ríos era juez supremo, no el presidente de la corte del Callao, ¿no? Sí, fiscal superior. Perdón, fiscal superior. O sea, ¿no será doctor Chavarri que hay un bosque aún más tenebroso que el que usted está tratando de recién mirar? Definitivamente, hay corrupción, eso está claro. Lo importante es saber cómo se trabaja para poder detectar cuáles son los lugares donde se está desarrollando esta actividad ilícita que tanto daño hace el Perú. Vamos a trabajar, estamos trabajando, hay situaciones que ya en transcurridos los días vamos a tocar, vamos a incidir y vamos a tener una decisión fuerte para poder detectar estos vínculos que usted indica de narcotráfico, de la minería ilegal, que en sí también guardan relación porque hoy día los delincuentes trabajan en base a organizaciones no solamente nacionales sino internacionales. Pero a ver, usted está siendo tocado por un empresario, un juez llama a ese empresario que supuestamente puede armar un almuerzo. Aquí no le pedí nada. Pero por eso. Así es, aquí no le pedí nada. Yo tampoco le pedí un discurso a Oviedo y Camayo, un speech, como ellos dicen, y Camayo llama y Nostrosa, o sea, y Nostrosa al final, ¿qué era? Como dicen, el personal más inteligente del Perú, la mente luminaria que era capaz de asesorarlo a usted, a Oviedo, ¿qué es esto, señor? Como vemos en los audios, esta persona se roga, se ufana de tener mucho poder, y no es así, porque imagínese, prueba está en su campo, que ese señor no maneja medios, él dice, vamos a citar, vamos a hacer conferencias de prensa, medios, RPP, menciona inclusive a los medios, y lo cual no es cierto, porque nosotros, yo tengo el más profundo respeto por la libertad de expresión, por la prensa, la prensa nos ha ayudado en muchos casos, en muchos casos para desentrañarlos, el caso de Ancash, que fue un tema muy profundo, la centralita, que se tuvo que hacer mucho, se tuvo que ver lo de Ucayali, donde se tramitaban los famosos amparos, y donde los magistrados están presos, entonces, no podemos tampoco dejar de lado y faltarle respeto a la prensa, porque ustedes son organismos que nos cuidan, nos brindan información, y con eso hay que tener mucho cuidado, también quiero dedicarle que se ha abierto investigación preliminar a la fiscal que intervino en el local de la señora, ¿por qué? porque, igualmente, la que intervino en el local de IDL, hay que ver por qué lo hizo, hay que ver por qué lo hizo, y aquí tenemos que garantizar cada uno el cumplimiento de sus funciones, la prensa con lo suyo, nosotros con nuestro trabajo constitucional serio, transparente, y que debe dar un resultado. ¿Y entonces cuando vio usted a solo a Galarreta y no a Vizcarra y tampoco al contralor SAC en su juramentación, ¿qué pensó? La menté, pero estaba contento porque estaba con mis fiscales, había mucho funcionario también de importancia, de relevancia, había personas del cuerpo diplomático con los cuales guardamos una buena relación con los convenios y las situaciones que nos ayudan, y bueno, uno está con la gente que uno lo quiere. ¿Quiere darle un mensaje a sus detractores, señor? Que traten de cuidar la buena marcha de las instituciones, las instituciones si no funcionan, realmente quien se perjudica es el Perú. Nosotros desde el Ministerio Público vamos a saber cumplir con nuestro trabajo mientras estemos, mientras nos quieran, vamos a estar ahí cumpliendo. Así caigan sus amigos. Así caigan los amigos, esto no es de amigos, esto es del Perú, esto es de aplicar las leyes, aplicarle las normas adecuadas para sancionar a las personas que están haciéndole realmente mucho daño al Perú. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Doctor Chavarri por esta entrevista, espero volver a entrevistarlo pronto, pero ustedes lo han escuchado, le caerá todo el peso de la ley, para empezar, al juez sinostrosa que tuvo serios ¿qué les puedo decir? Nos ha ofendido a todos al hablar así de un caso que tiene que ver con una niña violada. Va a tener que pasar por una acusación constitucional en el Congreso, pero el doctor Chavarri hoy día en el programa acaba de decir que va a acelerar eso para que un fiscal supremo pueda empezar todo esto. Gracias por ver el video.